Pero el tipo terminó siendo una figura cuando acompañó a Dolina durante mucho tiempo haciendo la venganza será terrible, en la medianoche. Como está Dolina ahora, bueno, era el ladero de Dolina, yo siempre cuento que a mí me gustaba era Castelo y me parece que hacía algo que es muy difícil y que no muchas veces se valora como corresponde, esto también pasa en la música, que es hacer la segunda. El soporte. Uno dice, la segunda guitarra, ¿qué hace la segunda guitarra? No es que hace la segunda guitarra porque no le da para hacer la primera, es otro laburo, es como el 2 y el 6 en el fútbol, no necesariamente tiene que ser un perro para no poder jugar en una posición y entonces te mandan a la otra, al revés, tienes condiciones para eso. En dúos o duetos de humor lo tenías a Portales, claro, que era la banca de Olmedo, fundamental, pero lo contenía, lo levantaba, no lo dejaba caer y por momento jugaba mano a mano, Portales por Olmedo, pero que también ahí está el secreto que hace la segunda, que es no esclipsar al que hace la primera, que no fue una cuestión de jerarquía sino que fue una cuestión de fórmula, funciona así, es Olmedo y vos lo ayudás a que sea Olmedo, si en un momento de Portales algo para que pasó, y acá con Dolina y Castelo pasaba lo mismo, me parece que Castelo lo que hacía con Dolina y a hacerlo más amable diría yo, a ablandar un poquito algunas cosas, un tipo con mucha formación también Castelo, porque hacerle la segunda a estoñato tampoco es fácil, pero bueno, escuchemos esta bosta particular que nos va a traer lindos recuerdos, seguramente a Adolfo Castelo.